Hola, mi nombre es Jaime Barrio y tengo más de seis años de experiencia en el testing del software. Si alguna vez te has preguntado qué es eso del testing o si ya lo sabes pero quieres profundizar en conceptos teóricos, continúa viendo este vídeo. El 9 de septiembre es el día internacional del tester de software. Conmemora la fecha en la que una investigadora, Grace Murray Hooper, catalogó el primer bug de la historia en el año 1947 y cuando digo que catalogó el primer bug fue literal. La supercomputadora Mark II de la Universidad de Harvard dejó de funcionar por un fallo en el relé. Al abrir la supercomputadora se encontraron una polilla frita pegada a este relé. Esa polilla fue registrada en el libro de anotaciones de la investigadora con el nombre de Bach y dejó la evidencia del fallo. Ahí está la polilla. Sin embargo, el origen de este término se remonta mucho atrás. Quien realmente lo utilizó por primera vez fue Thomas Alva Edison para referirse a interferencias y mal funcionamiento. Grace Murray lo que hizo fue asociar por primera vez este término a el testing de software. Esta historia fue sólo el comienzo de lo que a día de hoy se conoce como pruebas de software. Definición de las pruebas de software. Pues las pruebas se definen como una actividad para comprobar si los resultados obtenidos son iguales que los resultados esperados y para garantizar que el sistema software está libre de defectos. Implica la ejecución de un componente de software o de un componente de un sistema para evaluar una o más propiedades de interés. Esta definición formal de qué son las pruebas de software parece muy sencilla, pero en el curso explicaremos todas las implicaciones que tiene en nuestro trabajo diario como QA, qué buenas prácticas debemos seguir como equipo para guiar nuestro equipo al éxito en este imprescindible trabajo en el ciclo de vida del software. Si te ha gustado esta historia y te da curiosidad el testing, ya sabes, únete a nuestro curso de fundamentos del testing haciendo clic en este enlace.